Baile en el Molin de la Galette, Renoir Nuestro siguiente cuadro, Baile en el Molin de la Galette, es sin duda la obra más importante de Pierre-Auguste Renoir, pintor francés nacido en el año 1841. Creció en el seno de una familia humilde, hijo de un sastre y una costurera. La familia se trasladó a París donde esperaban mejorar sus vidas. Durante su infancia, Renoir trabajó como decorador en una fábrica de porcelanas. En su adolescencia se dedicaba a copiar pinturas sobre soportes tan distintos como abanicos, pantallas de lámpara o persianas. Fue admitido en la Academia de Bellas Artes y se matriculó en la Academia del Pintor Gleyre, donde trabajó junto a Monet, Basile y Sisley. En su obra más temprana se puede observar la influencia de pintores como el propio Monet en su tratamiento de la luz o de Huyen de la Croix, en su empleo del color. En 1874 participó en la primera exposición impresionista en la que expuso, entre otras, su obra El Palco. Su pieza Baile en el Mulán de Galet es una de las obras más famosas del impresionismo, junto a otras de sus pinturas destacadas como El Palco, Mujer del Abanico, El Columpio y, sobre todo, El Almuerzo de los Remeros. En sus últimos 20 años de vida sufrió artritis, aunque continuó trabajando con un pincel atado al brazo. Ni este hecho, ni el aislamiento para con sus hijos, ni siquiera la muerte de su esposa, consiguieron nunca disminuir su entusiasmo por la pintura. Renoir falleció en el año 1919 en su Francia natal. Baile en el Molín de la Galet fue presentado en la exposición del Grupo Impresionista de 1877. En esta obra, aunque el pintor en realidad quería representar a algunos de sus amigos, se esforzó ante todo por reflejar la atmósfera divertida y alegre de ese merendero famoso de Montmartre en París. El cuadro es un óleo sobre lienzo. Se puede considerar uno de los más claros exponentes del impresionismo que partió del desacuerdo de algunos artistas con los temas clásicos, así como las fórmulas artísticas impuestas por la Academia Francesa de Bellas Artes. Como podemos observar, esta gran obra muestra dos zonas. La primera contiene figuras en primer plano, en reposo. En segundo lugar, tras ella, una serie de parejas bailando. Parece que podamos incluso oír las conversaciones de los distintos grupos bajo muchas manchas de luz, cubierto todo por el ritmo alegre de un vals que agita las faldas femeninas. Renoir retrata en la serie de personajes alrededor de la mesa y en la pareja que está bailando aislada a su izquierda a un conjunto de pintores y modelos que habían trabajado para él. De esta manera convertía el cuadro en un documento histórico de la vida contemporánea del París del momento. En toda la obra vemos las señales de la técnica impresionista como el propio tema de la vida urbana, tan del gusto de este pintor. El predominio del color aplicado a base de pinceladas sueltas. Y por último, el interés del pintor por captar la luz, que se filtra a través de los árboles y se proyecta en los trajes y el suelo, creando manchas de luces y sombras. La obra representa un fuerte contraste entre las propias situaciones representadas ya que, en un primer plano, se observa una situación de reposo, mientras que en el segundo plano se encuentra el movimiento, representado por el baile, inundado de luz, en contraposición a la masa oscura de las personas sentadas en el primer plano. Otra de las características del impresionismo presente en el cuadro es que el dibujo prácticamente desaparece bajo las pinceladas de color. Por todo ello, y como ya hemos mencionado, nos encontramos ante una de las obras maestras de este movimiento pictórico, siendo también un testimonio, no sólo de los cambios en los que se encuentra inmersa la pintura, sino también de la vida parisina del último cuarto del siglo XIX. La obra se conserva a día de hoy en el Museo de Orsa en París, como uno de los cuadros más emblemáticos del museo.